Bueno, ahí estamos viendo un video estremecedor, cómo le dan una golpiza a un escolar porque, según lo que hemos podido averiguar, no le gusta su aspecto físico. ¡Qué tremendo, ¿no? ¡Qué tremendo! Entonces, la bulean, pero no solamente verbalmente, con insultos, humillaciones, sino también que ya llegan al plano físico, a las agresiones físicas. Un caso tremendo de bullying. Imagínense el trauma que está experimentando este niño a quien lo agarran a golpes porque no les gusta, esta niña, porque no les gusta su aspecto físico. ¿Qué aspecto físico les tiene que gustar a los alumnos? ¿Cuál es el aspecto físico adecuado para no que no te hagan bullying? ¿Por qué no fijamos en el aspecto físico? ¿Por qué los niños de las escuelas, en este caso, en esta escuela, se fijan en el aspecto físico? ¿De cuándo acá? ¿De qué estamos hablando? Por Dios. Vamos con Rosa María Cabrera, que nos trae información desde el lugar de los hechos. Miren, las imágenes son realmente tremendas, estremecedoras, estremecedoras. ¿Qué indignación, por Dios, cómo es posible que ataquen a una niña por su aspecto físico? ¿De qué cuernos estamos hablando? ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal? Indignante lo que está pasando aquí en Puente Piedra. Una menor de 15 años está siendo agredida constantemente por su compañera y por otras niñas. Todo esto a causa de que ella, en realidad, en algún momento sí, le prestó ropa a esta menor. Era su amiga, compartía en varios momentos. Te pido que te acerques a mí, siempre mirándome. ¿Por qué? Porque es lo que ha pasado, René. Esta niña que tengo aquí a mi lado era amiguita de esta persona que ahora es su agresora, que ahora la ataca, que la lanza contra el suelo. Y nosotros estamos preocupados por ella porque no puede desarrollar su vida normal, no puede asistir a clases y hacer grupo, no puede tampoco estar tranquila porque esta menor, también de 15 años, le está haciendo bullying. Ahora ya fue el colmo, se podría decir, desató la parte más violenta porque la ha lanzado contra el suelo, la ha golpeado, la ha empujado y casi le rompe hasta el celular. Queremos conversar con la mamá porque usted nos tiene que explicar qué es lo que está pasando con su niña, la vemos asustada también. Y eso no ocurre desde ahora, René, ocurre desde el año pasado. Ya estamos hablando un año completo sufriendo de bullying. Sí, yo incluso hablé con el director, su director, mi esposa habló con el subdirector, ¿no? Y yo también le dije que no le moleste, que siempre se fija de su físico, gordita. Está bien que ella sea como sea, pero no es justo que tanto le moleste. La señora también es mi amiga, ¿no? Pero no sé, yo hablé con ella, le dije a su hija que le molesta. Y ella dijo, ya no le va a molestar, pero ayer fue el colmo, ya que casi le rompe la cabeza, le duele la cabeza, no puede dormir bien de espalda, ¿no? René, la niña el día de hoy está dirigiendo al médico legista aquí en Ventanilla para que la puedan observar los golpes que tiene en la cabeza, aquí justamente en la parte de aquí atrás. Me dice que no puede ni peinarse. Nosotros estamos justamente conversando con la mamá porque queremos saber cuáles son algunos de los síntomas que tiene la niña. ¿Esto cuándo ha ocurrido? Además, señora, porque es preocupante, ¿no? Que en este colegio María de los Ángeles, en Puente Piedra, se estén agarrando a golpes prácticamente afuera, en la puerta del colegio. No, ha sido ya más allá del colegio, pero es la niña del colegio. Bueno, le han seguido, le han seguido por atrás y entonces le han seguido por atrás y ya pues ella estaba yendo menos mal con una niña, ¿no? Pero la niña ha visto que se ha lanzado por atrás. Ahí está en el video todo cómo le ha lanzado al piso, le ha estado golpeando y al piso la cabeza. No es justo que le hagas, le puede pasar algo a mi hija. Señora, ¿cuál es la respuesta, señora? ¿Cuál es la respuesta frente a este caso de bullying del director, de las autoridades de la escuela? La niña me contaba hace un momento, René, que en varias ocasiones le ha advertido al director, ha hablado también con su profesora. Me está ocurriendo esto, me fastidian, no me dejan hacer grupo, no tengo amigos, me fastidian por mi físico, le dicen que está muy gordita, que está muy bajita, que no es bonita. O sea, realmente todo esto daña la parte emocional, la parte psicológica de una pequeña, de un adolescente. Quisiéramos saber cuál es el pedido, señoras, de las autoridades del colegio. ¿No le dan respuesta? De lo que ha pasado ayer todavía, supongo que no estarán enterados, porque recién ha pasado ayer en la noche, ¿no? Pero ya a la hora del mediodía vamos a ir con mi esposo y yo, ¿no? Para ver qué cartas toma el subdirector, el director, ¿no? del colegio. Porque... Ahora, usted siendo amiga, señora, de la mamá de esta menor, que también ha ingresado a su casa en varias ocasiones, que ha almorzado con ellas, que han pasado tiempo juntos, ¿cómo es posible ahora que esta menor, que era amiga de su hijita, la trate así? Prácticamente casi le rompe la cabeza. Sí, es mi amiga la señora, pero no sé, no sé, la niña que, no sé con qué estará pasando, que le ha golpeado así a mi hija, ¿no? Sí, señorita, no sé, señorita, sí. Me pido que... Sí, realmente, René, nosotros estamos muy indignados, preocupados por lo que está pasando en este colegio de Puente Piedra. Y escuchamos tu consulta, porque también quisiéramos saber si podemos conversar de esta manera de espaldas con la menor, ¿no? Si eso se podría dar aquí, en pantallas del matinal. Con mucho cuidado, por favor, preservando su identidad. Ella ya está siendo autorizada por la mamá y eso nos va a ayudar a dimensionar este tipo de bullying espantoso, espantoso que estamos viendo que ocurre en los colegios. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa con los padres de familia, con los padres de esos menores? Que nos cuente, dile a esta niña que nos ayude a entender, para que compartamos con ella su padecimiento. Pequeña, quisiéramos saber realmente lo que ha pasado. Tú has conversado ya en ocasiones con esta menor, con tu amiga, porque era tu amiga y ahora es tu agresora. ¿Qué es lo que ella te ha dicho y cómo la estás pasando tú? Quizás también ese abrazo de solidaridad, porque sabemos que no te sientes nada bien. Buenos días. Primero, quiero decirle que ella desde el año pasado me hacía bullying con su grupo de amigas, me excluía, todo. Realmente sufro bullying desde primaria y, o sea, lo que hizo, yo le contaba cómo me sentía, le conté que me hacían bullying y toda esa cosa. Y, o sea, que venga y ella me haga eso, es como que ella también pasa por lo mismo, pero no es justo que me haga eso. O sea, yo he sido su amiga, he compartido momentos con ella y no sea piada de mí, porque lo que me ha hecho ayer no es bonito. Cualquier persona lo puede pasar, no solo yo, que por mi físico, que por esto. Mi mamá me ha dicho en varias ocasiones que no le haga caso, pero no se puede vivir así. Por más salidas del colegio y ella te atacó, tenías el celular en la mano, cuéntanos un poquito cómo fueron los hechos en ese momento. Yo venía con una amiga, me acompañó porque ya se rumoraba que me iba a pegar y entonces vine y ella me dice, ¿podemos hablar? Y yo le digo que no, que no tenía tiempo porque tenía que ir a mi casa rápido. Entonces, luego de eso, me jala el cabello por detrás, me tumba el piso y yo estaba con mi celular, apenas lo guardé porque me lo iba a romper, como estaba desatada. Entonces, yo no pude defenderme, ni siquiera ni para decirle que le arañé y todavía bajaron dos señoras de un auto para poder defenderme. Y cuando yo le quería recién soltarla y ella decía, no, no, pero que ella me suelte. O sea, es como que si me echaba la culpa a mí, cuando yo no tenía nada que ver. Los profesores son testigos de todos los momentos en los cuales le han hecho daño a esa niña, sin embargo, nadie hace absolutamente nada. Imagínate. La autoridad es el colegio, ¿no? Más allá de los profesores, la directora, etcétera, acogen esta denuncia, este caso dramático. Sí, eso es lo peor, tal cual como tú lo mencionas, y yo quiero también preguntar a la niña, ¿cómo es posible que tus profesores, al conocer lo que te está pasando, al ver estos casos de bullying constantes, que no solamente ocurren contigo y que no solo son de este año, sino con anterioridad, no hayan hecho nada hasta el momento para ayudarte? Ellos siempre, el subdirector da una advertencia de firmar una carta de compromiso, pero como es estatal realmente no van a hacer nada porque no sé la verdad qué pasa por su cabeza del subdirector, pero está mal lo que hacen porque también hay otra alumna de otras secciones que se pelea y no les han hecho nada, no les han expulsado nada y realmente esto no puede seguir un colegio porque no puedo estudiar tranquila, no puedo hacer mis cosas tranquila, por el miedo de que capaz me vayan a hacer algo algún día, como lo hicieron ayer, y es desesperante para mí realmente. ¿Qué están esperando las autoridades? Están escuchando aquí el testimonio de esta pequeña de 15 años, muy triste, al lado de su mamá que a su momento no paraba de llorar, que también estaba desencajada, porque para una madre de familia lo más importante, su tesoro es su hijo, y al ver que le estén haciendo esto, que prácticamente nadie haga absolutamente nada para ayudar a esta niña, pues nosotros estamos una vez más haciendo este llamado a las autoridades del colegio, al director, para que no se reporten más casos de bullying en esa institución educativa de Puente Piedra, René. Ojalá se pueda hacer algo por esta menor de 15 añitos. Por supuesto, autoridades, Ministerio de Educación y Ministerio de la Mujer también, y eso se repite en muchos colegios, ¿cómo es posible ese tipo de bullying? Que también pasa por la responsabilidad de nosotros como padres de familia. ¿Qué tipo de educación le estamos dando a nuestros hijos para que tengan este tipo de comportamiento? ¿Qué agresión? ¿Qué hay adentro de esos hogares para que hayan estas demostraciones tan hostiles entre menores de edad? En fin, vamos a ver.